Con la loca presenta Los cubanos A ver, porque hace una, creo que fue, creo que es Héctor Aguilar Camín hace una recuperación hoy de cuántos médicos aquí está, dice los resultados del examen nacional para aspirantes a residencias médicas donde en septiembre, apenas en septiembre se concursaron 19 mil plazas se pusieron en juego y a este examen 19 mil plazas recuerda Héctor Aguilar Camín que acudieron 49 mil por lo tanto se quedaron sin plaza 30 mil médicos es decir, interés de los médicos mexicanos en tener una plaza hay, solo uno de cada tres la estaría obteniendo pero también es claro que hay ¿cuántas son? dos mil setecientas plazas dos mil seiscientas plazas que por alguna razón los médicos mexicanos no quieren tomar o no se abrieron o no se abrieron y eso nos tiene en la discusión sobre si van a venir los médicos cubanos y que si deben venir y si bienvenidos o no bienvenidos los médicos cubanos nosotros hemos dicho bienvenidos los médicos sin adjetivo sin gentilicio los médicos si no hay médicos en esas clínicas en esos consultores en esos hospitales bienvenidos los médicos y luego ya póngale veracruzanos italianos o cubanos pero que haya médicos y la constitución dice que tenemos derecho tenemos derecho a una protección de la salud de calidad o sea, bienvenidos los médicos de calidad también porque lo dice la constitución, Ciro este, a ver mi experiencia en el IMSS yo no sé cómo sea ahora mi experiencia en el IMSS es que eso lo tenía concentrado Hacienda y Hacienda no dejaba abrir plazas y por eso y por eso y por eso entre otras cosas no se gastaba ahí y este no sé si lo siga controlando Hacienda la contratación de nuevas plazas para los residentes que estudian cuatro años más después de cinco años de carrera están en su especialidad y hacen un examen de calidad que es el examen médico de residencias para poder acceder a una plaza y entonces por cierto en la residencia los explotan con doce mil pesos y ahora documentos que tenemos dicen que les van a pagar a los médicos cubanos más de ciento veinte mil pesos van a ganar más que el presidente quinientos médicos cubanos van a ganar lo que ganan quinientos diputados el costo de la Cámara de Diputados y que por cierto no se los pagan a ellos se los pagan al gobierno pero ¿cómo sacan ese cálculo si no se ha dado la cantidad? sí, ahí hay unos documentos entre por lo de la pandemia hay unos documentos entre el gobierno de la Ciudad de México y los cubanos la oficina de Julio Reventer ya nos compartió esta información ellos solicitaron por transparencia al gobierno de Ciudad de México cuánto pagaron por esta inversión a médicos cubanos y el gobierno de Ciudad de México le da la cantidad sobre esa cantidad entonces ellos hacen la división de cuánto costaron los médicos Ciro por eso hacen esa esa ahora hace falta convalidar los estudios y ahorita voy a decir algo pero aquí tengo la ley de salud pública de Cuba la de Cuba no me vayan a venir con que la ley es la ley dice López Obrador bueno pero esta es la ley de Cuba a lo mejor esa sí la cumplimos los ciudadanos cubanos o los extranjeros con residencia permanente en territorio nacional que estén en posesión del título no expedido en el centro de estudios del país de Cuba realizarán la convalidación por equivalencia o equiparación de sus estudios se necesita convalidar estudios en Cuba para que un médico mexicano eso lo hacen en 15 minutos Germán por eso pues nada más se lo tardan en hacer el oficio y pasárselo a quien lo tenga que firmar aquí también y yo creo que aquí van a hacer algo parecido 8 con 20 hacemos pausa volvemos con la loca presentó